Esta nueva variedad de frijol rojo es segura para enfrentar los embates del cambio climático, proyecto que tiene contento a los agricultores nicaragüenses. Esa semilla anda por los 40 quintales y está adacta a donde estamos nosotros ubicados, porque no tenemos zona seca, seca, ni zona muy húmeda, estamos entre medio ahí. En Mazatepec son al menos 200 familias las que se dedican a cultivar la tierra. Esta variedad anda por los 40 quintales, por manzana, y nosotros como banco sembramos dos manzanas, pero fuera del banco nosotros tenemos una manzana cada uno, y con esta manera nos beneficia a nuestras familias. Anteriormente estos productores sembraban frijol criollo, cuya producción no daba los rendimientos esperados en la cosecha. Entre 8 y 12 quintales, pero esta variedad es una variedad mejor que viene a producir más de 30 a 40 quintales por manzana. También esto es que tiene una mejor resistencia a las plagas, hay una mejor resistencia jugando con el clima climático ahorita, porque nosotros sabemos que está encima de nosotros un cambio. Entonces esta variedad es tan resistente a plaga, a enfermedades. Importante conocer que este frijol resistente a la sequía, además de presentar excelentes rendimientos, también es fácil de adaptarse en las tierras de los municipios que comprenden el corredor seco. Amelia Calderón, TV Noticias.